Muy buenos días a todos, muchas gracias a la mesa, señor Presidente, por esta oportunidad. Solamente para expresar que he cumplido en tiempo y forma con lo que manda la ley, con la certeza de haber cubierto adecuadamente los requisitos, me separaré del cargo y la curul que la voluntad popular me asignó, y lo hago sin más intención que la de encontrar nuevos espacios para seguir sirviendo a mis paisanas y a mis paisanos, para seguir impulsando el proyecto del sur y ser un factor para el desarrollo de Quintana Roo. Tengo muy claro que hay mucho trabajo por hacer en esta legislatura, y aprovecho el uso de la voz para decir que desde que inicié mi trabajo en esta legislatura, he sido congruente con lo que he defendido y lo que he criticado. Y entiendo como mi deber, como quintanarruense, convocar a todas mis paisanas y paisanos para que quienes hoy ocupamos cargos de elección popular, de representación popular o en la administración pública, demostremos ese cariño que le tenemos a Quintana Roo. Hoy más que nunca, Quintana Roo necesita de gente que lo quiera, no que fomente el divisionismo y que nos eche a perder el proyecto de desarrollo que merecemos y que por muchos años ha quedado en el abandono. Muchas gracias por esta oportunidad y quedo a sus órdenes.